Continúo con la lectura del libro de Heiner Stackelhaus, en este caso denominado Joseph Beuys, un libro que recorre la vida y obra a modo de biografía de este artista y que fue publicado en Barcelona en 1990 en español. En este caso es la primera edición de la editorial Parsifal y, bueno, en esta ocasión la traducción es de Joan Godocosta. Este libro fue publicado originalmente en el año 87 en idioma alemán. Vamos a leer, voy a leer en este caso el segundo capítulo que lleva por título La Guerra. El bachillerato y el llamamiento a filas llegaron casi al mismo tiempo. Joseph Beuys ya se había decidido, aunque un poco de mala gana, por los estudios de medicina y había expresado el deseo de llegar a ser pediatra. Ahora tenía que entrar en la vida militar. Se inscribió en el arma aérea y fue destinado a la Escuela de Información de la Aviación en Posse. Su instructor fue allí el suboficial Heinz Sielmann, cuatro años mayor que él, que después de la guerra había de llegar a ser un popular cámara de temas zoológicos, o sea, un popular productor de programas televisivos, programas audiovisuales de temas zoológicos. Entre los dos se desarrolló rápidamente una amistad que para Beuys fue particularmente importante. Muy importante en una fase muy difícil también de su vida. Sielmann procedía de Reit, había estudiado biología y zoología e inmediatamente después de terminar el bachillerato había rodado su primera película, película que lleva por nombre Aves en el Golfo y en el Prado. Tras ser liberado como prisionero de guerra de los ingleses, fue asesor en Hamburgo para la producción de películas educativas en torno a la enseñanza de la biología. El primer documental que realizó para el programa que llevó adelante su programa televisivo se titulaba El canto del bosque. Con su serie de televisión Expediciones al reino animal ha podido hacer comprensibles para un sinfín de personas, en forma amena y emocionante, los complejos procesos de la naturaleza. Beuys, naturalmente, sacó provecho de los profundos conocimientos de ciencias naturales de Sielmann. Por otro lado, Sielmann se dio cuenta rápidamente de que también Beuys disponía de un saber considerable. Así, siempre que sus ocupaciones de servicio se lo permitían, emprendían excursiones juntos y analizaban sus observaciones de la naturaleza. Beuys, así lo recuerda Sielmann, había recogido en aquel entonces un perro lobo medio muerto de hambre y lo había cuidado a escondidas en el cuartel. Lumpi, que con ese nombre bautizó al perro, se halló luego presente en todas las excursiones. Fue el perro que los acompañó. Sielmann es un testigo fiable de que ya entonces Beuys era un gran amante entonces de los animales. En 1965, demostrará cómo a la liebre muerta se le explican los cuadros. Esto en relación, por supuesto, a la obra paradigmática de Joseph Beuys. Ahora bien, como radiotelegrafista principiante de arma, en la armada aérea, Beuys tiene la suerte de ser asignado a un instructor que comparte con él el amor a los animales y a la naturaleza y que hace todo lo posible por fomentar el afán de cultura del recluta Joseph Beuys. Sielmann conoció ya entonces a Beuys como un individualista que no quería particularmente, sin más, someterse a las reglas de la obediencia, de la obediencia común y, por ejemplo, no levantaba el culo del asiento, dice Sielmann, cuando entraba un oficial en el cuarto y había que dar un parque. Había que rendir de algún modo y de una forma, bueno, bajo un reglamento, ciertos tipos de conducta. Beuys era rebelde a esa conducta. Con todo, con todo esto, es evidente que tales insubordinaciones no afectaron a la amistad entre ambos hombres. Al contrario, Sielmann, para sustraerlo, para protegerlo de posibles conflictos, confirió a Beuys, por ejemplo, la tarea de un limpiador para designar, en este caso, a algo que era un asistente y que así se denominaba limpiador en la jerga de los soldados. Conforme a la tradición militar, este asistente es una especie de criado de su superior y, con ello, en cierto modo, también su confidente. De la misma manera que el pequeño pez limpiador libra de parásitos al pez voraz, comenta aquí el biógrafo de Beuys, en este caso, en esta biografía, así también el soldado limpiador tiene, entre otras misiones, la de limpiar las botas del jefe y tenerle aseada la habitación. No obstante, Sielmann no utilizaba Beuys de esta manera. Cierto que a veces lo empleaba para hacer recados, pero sobre todo aprovechaba las grandes dotes culinarias del soldado Beuys. Y en ocasiones, merced a esta específica habilidad, posteriormente también muy elogiada por otros, de cocinero por afición y experto en condimentos, perdón, Joseph Beuys, hubo fantásticos menús en las dependencias que ocupaba Sielmann en el cuartel de Pozze. Sielmann calificó entonces a su amigo de asquerosamente normal. No pudo, dice, no van a acercar de Beuys, ni siquiera encontrar en él atisbos de genialidad artística. En cualquier caso, Beuys, según el juicio de Sielmann, fue un buen radiotelegrafista, muy listo, de rápida comprensión, temperamente equilibrado y un buen camarada. Sielmann solía llevar consigo a Beuys a las clases de zoología, botánica y geografía que tomaba en la Universidad Nacional de Pozzen como oyente invitado. El propio Sielmann había estudiado allí cuatro semestres. Beuys designó una vez el tiempo de la guerra como una experiencia cultural, así lo denominó. Esto fue y es típico de él. Nunca se quejó, pese a que sufrió graves heridas en aquella guerra. De la misma manera que aceptó también esa guerra como algo normal en torno a ese servicio obligatorio que tuvo que prestar en las juventudes hitlerianas. Así también comprendió, ¿no?, este ser soldado y a la guerra como un destino que había que soportar inevitablemente. Quien perdía la vida en ello era aquel que tenía mala pata y el que sobrevivía estaba de suerte, era el que tenía buena suerte. Naturalmente, Beuys quería sobrevivir. Dado que en la guerra había estado algunas veces muy cerca de la muerte, como artista pudo luego incorporar esta noción, este concepto, esta cultura, diría yo, en toda su obra. Pero ahora, continúa el biógrafo en este texto, en Posen todavía tiene algo por realizar. Aprende radiotelegrafía al lado de Heinz Sielmann, en su compañía también observa procesos de la naturaleza y finalmente establece en el cuartel de Posen contacto con un círculo de soldados con intereses filosóficos que ha reunido a su alrededor Hermann Hulrich Assemisen, un año mayor que Beuys y encargado de la armería en el cuartel. Estoy leyendo los nombres como están escritos. En la guardilla de Assemisen tiene largas e intensas discusiones filosóficas todo este grupo. Así, en el tiempo libre, no se aburren y no tienen, de hecho, la necesidad imprescindible de salir, pudiendo evitar aparecer ante la población como soldados de guarnición. Beuys, en su autobiografía, en la entrada que corresponde al año 1940, mencionó el nombre de Edward Spranger sin ninguna otra explicación. Este dato se refiere, no obstante, al grupo de filósofos de Posen que a la sazón de la adolescencia, perdón, que a la sazón, ¿no?, en estas reuniones se ocupaban principalmente de la obra de Sprangner llamada La psicología de la adolescencia. Es evidente que Beuys estuvo fascinado por la psicología de la vida relacionada con los sentidos, también de Sprangner, y por su pedagogía orientada hacia el desarrollo armónico de todos los potenciales humanos. Así, continúa el autor de este texto, el hecho de que Beuys pudiera designar efectivamente como experiencia cultural el tiempo de la guerra, lo debe además de Asielman, también a Assemisen, que posteriormente fue catedrático numerario de Antropología Filosófica y Estética en la Universidad de Kassel, y allí llegó a ser también director de la Escuela Superior de Arte. Valga aquí señalar, ¿no?, cómo se van dando estas relaciones en este origen de un joven Joseph Beuys, que, bueno, por obligación está dentro de la milicia y está cumpliendo con ese mandato, digamos, ciudadano, y que, bueno, conoce a todas estas personas que van a ser luego personas muy importantes en algunos aspectos del desarrollo de Beuys como artista, como profesional y, bueno, como muchas de las aristas, de los perfiles que en eso, en su obrar complejo, fue cumpliendo a lo largo de toda su vida, ¿no? En este caso, bueno, esta noción, ¿no?, de que Assemisen o Assemisen era, en este caso, un catedrático, ¿no?, que llegó a ser también director de la Escuela Superior de Arte en la Universidad de Kassel, es un dato que también tenemos que tener en cuenta para futuras entradas en esta biografía que van a estar, de alguna manera, poniendo en relación desarrollos en la vida, el obrar, ¿no?, la profesión de Beuys con respecto a estos inicios, ¿no?, a estos inicios que ahora aparecen solamente como datos casi aleatorios o como datos sin ninguna otra posibilidad en apariencia de tener continuidad. Continúa diciendo el autor de este texto. Luego, cada vez que a Beuys se le hablaba de este tema, de la guerra, ¿no?, y se lo cuestionaba, decía que la guerra no había sido para él el tiempo perdido. Aquí, bueno, habría que, esto lo agrego yo, considerar, ¿no?, que Beuys dijo durante mucho tiempo distintas cosas acerca de la guerra, ¿no? Esto que el biógrafo está citando está en relación a algunas cosas, ¿no?, algunos eventos, algunos dichos, algunas manifestaciones acerca de su experiencia en la guerra de Joseph Beuys. Continúa diciendo, entonces, el autor de este texto. Acerca de su ulterior carrera militar, Beuys ha sido poco explícito, aunque un determinado hecho se halla en clara relación con aquellos materiales que posteriormente habían de ganarle el apodo de artista de grasa y de fieltro. Después de su formación como radiotelegrafista en Possen, es adiestrado en 1941, primero en Erfurt y después en Königgratz, como piloto de combate. Lo que entonces sucede ya no puede conocerse con exactitud. Algunas cosas contradictorias no le interesaban a Beuys o las dejó conscientemente sin réplica. Así, para el catálogo de la exposición de dibujos, acuarelas, óleos y esculturas de la colección Van der Grinten en octubre-noviembre de 1961 en el Museo Municipal House Cockett Clip dice en este catálogo en una nota que la expresión, dice Beuys, ¿no? Que la expresión, perdón, que la expresión general de piloto de combate es adecuada porque pase por todas las secciones de las armas. Lo de radiotelegrafista es falso. A esto lo afirma entonces Beuys en este catálogo de la exposición de la colección Van der Grinten. Recordemos que en el capítulo 1 hemos visto, ¿no? Se pudo ver la aparición de los hermanos Van der Grinten en la vida de Beuys de manera muy temprana y que aquí ya aparecen, ¿no? Nombrados como coleccionistas que poseen, ¿no? Obra de Joseph Beuys y que además dentro de eso hacen exposiciones y que en estas exposiciones Beuys empieza a tener palabras, ¿no? Empieza a tener la posibilidad de decir y de que esto quede asentado, por ejemplo, en este catálogo, ¿no? Es muy importante lo que Beuys aquí va a decir porque aparte es ya son los 60, ¿no? En 1961 han pasado algunos años después de la guerra y también el efecto que no solamente en Beuys sino en la sociedad alemana en general se produjo después de la guerra y que fue un efecto postraumático tuvo muchos años de silencio y Beuys durante muchos años también hizo ese silencio, ¿no? un silencio de confusión un silencio de, bueno tratar de comprender lo que iban enterándose había sido realmente todo lo que había ocurrido y, bueno tomar una posición al respecto es en 1961 en este catálogo cuando se en esta cita, ¿no? se sabe un poco más concretamente un sentir más este en algún término podríamos decir diseñado de la verdad ¿no? acerca de su experiencia en la guerra para Beuys voy a volver a leer esto que dice ¿no? esto que cita el autor de este texto que aparece aquí entonces en este catálogo de exposición de la colección de los hermanos Van Der Grinde dice la expresión general de piloto de combate es adecuada pasé por todas las secciones de las armas lo de radiotelegrafista es falso ¿no? aquí también hay que ir comprendiendo que bueno la posición de radiotelegrafista tuvo también una incidencia clave dentro de la guerra una incidencia tal vez tan clave y tan de carácter incluso de agentes secretos ¿no? o dentro de las agencias secretas que tal vez Beuys está tratando de superar o de olvidar o bueno como va a ir diciendo muchas veces ¿no? de dejar atrás esto por alguna razón que todavía en ese momento no puede asumir o no quiere volver a de alguna manera señalar como algo que realmente había vivido y de lo que había sido parte por supuesto aquí va a continuar ¿no? el 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 autor de este texto va a continuar contándonos un poco acerca de cómo se se puede entender concretamente esta cita ¿no? vamos entonces con lo que dice el autor de esta biografía quizá quiso decir que con esto que no había sido solo radiografía radiotelegrafista sino también piloto de aviación pero radiotelegrafista gracias a Heinz Sielman seguro que fue es decir aquí bueno tenemos esto ¿no? que empieza también a suceder con la búsqueda de los datos en torno a una investigación biográfica que está también perfilando una posición de este biógrafo ¿no? la palabra de Boyce va constituyendo el personaje de una manera muy clara desde el primer momento o sea Boyce trabaja con lo que hoy podríamos entender la posverdad es decir con una adaptación de los hechos a distintas necesidades que en consecuencia tiene por momentos ¿no? entonces según lo que necesita bueno es lo que va diciendo pasó según para qué le sirvan los datos los va usando a su manera digamos de una forma en la que bueno los utiliza como herramientas para poder conformar estrategias o para poder lograr cumplir objetivos sin mayores definiciones digamos o sin mayores este posibilidades de concentrarse específicamente en el concepto de verdad Stackelhaus ¿no? este biógrafo va a ir buscando esto pero siempre también tendiendo a lograr digamos de alguna manera salvar a Boyce de aquello que en la época en que fue escrita esta biografía todavía se entendía como una falta la verdad ¿no? como una podríamos decir en general mentira ¿no? entonces el biógrafo va a tratar de muchas maneras Stackelhaus va a tratar de muchas maneras en este caso en esta biografía de que Boyce no quede como un mentiroso ¿no? de que quede en todo caso como una persona que bajo distintas condiciones utiliza la verdad de distintas maneras para poder generarse un bienestar en torno a una situación ¿no? o a una serie de situaciones traumáticas que de otra manera serían muy difíciles de vivir ¿no? o de seguir viviendo a partir de eso se ha exagerado muchas veces ¿no? en otros textos en otros textos críticos sobre todo y en los críticos más acérrimos acerca de esta participación de Boyce en las filas hitlerianas se ha exagerado muchas veces creo yo al menos desde mi punto de vista esta negativa de Boyce en algunos puntos ¿no? de esa participación y se ha buscado también muchas veces infinita cantidad de razones por las cuales podríamos entender o a través de las cuales a partir de las cuales podríamos entender que Boyce fue un hitleriano de primera hora digamos ¿no? y que tuvo una condición muy consciente y buscada incluso podríamos decir este compartida con aquel movimiento ¿no? aquel movimiento que bueno por supuesto tuvo y sigue teniendo con absoluta razón mucha hay alrededor de esto ¿no? mucha discusión hay alrededor de esto mucha condena social y hay alrededor de esto mucho prejuicio sobre algunas cuestiones como en este caso ¿no? en torno a Boyce todos sabemos que o por lo menos ¿no? al menos de mi parte y en este caso del biógrafo incluso de Boyce aceptamos ¿no? y sabemos con absoluta claridad que todo ese movimiento el nazismo fue una absoluta atrocidad y que en ese caso bueno haber sido parte hace de Boyce una persona que bueno va a tratar constantemente de señalar muy sutilmente las diferencias para no dar lugar realmente a esas controversias ¿no? las controversias no obstante estuvieron estuvieron toda la vida la siguen estando hoy pero no se ha encontrado en lo muchísimo que se ha buscado ningún tipo de prueba ningún tipo de dato incluso casi diría yo aunque algunos existen pero de dudosa fundación digamos y también con una dudosa función en torno a la búsqueda ¿no? de saber realmente qué pasó con esto en torno a Boyce al hitlerismo y a todas estas participaciones dentro de la guerra existen muchas búsquedas de por ejemplo testigos que bueno no se han encontrado ¿no? no se ha encontrado realmente nada que pueda decir y aseverar en contra de lo que el propio Boyce habló acerca de todo esto que implica ¿no? implicó su participación dentro de estas fuerzas armadas dentro de esta guerra con de corte digamos hitleriano ¿no? en el caso de las fuerzas de las que él participó algunos críticos también muy acérrimos muy afanosamente buscando estas implicancias o relaciones de Boyce con el hitlerismo de una manera consciente de una manera buscada de una manera compartida dicen que Boyce no habló de esto no habló de estas cuestiones a veces bueno no se comprende si es el desconocimiento de muchas cosas que Boyce sí habló al respecto o si es en torno a generar un malentendido ¿no? sobre el discurso y sobre el juicio que al respecto se ha hecho de Boyce y que bueno él mismo fue quien a lo largo de toda su carrera a lo largo de toda su vida luego de la participación en la guerra se fue encargando de reparar de sanar de curar y también no solamente en lo personal sino en lo social ¿no? es importante decir todo esto porque muchas de las cosas que se van a hablar en el libro también en este libro ¿no? de Stackelhaus bueno Hans Stackelhaus va a buscar siempre una manera de salvar algunas contradicciones que Boyce tiene en torno a este uso que hacía de la verdad ¿no? a su antojo a su servicio a su voluntad va a tratar de salvarlas a salvar estos usos para que no aparezcan como mentiras y para que en ese caso no sirvan de justificación o no sirvan de elementos condenatorios en torno por ejemplo a este aspecto de su participación en las fuerzas armadas hitlerianas que bueno es uno de los aspectos más controversiales y más criticados ¿no? de el joven Joseph Boyce bueno continuamos entonces con el texto en este caso de esta biografía vamos a continuar con el texto donde habíamos dejado pero quisiera leer el último párrafo para poder a partir de ahí ya entonces continuar dice entonces acerca de su ulterior carrera militar Boyce ha sido poco explícito aunque un determinado hecho se haya en clara relación con aquellos materiales que posteriormente habían de ganarle el apodo de artista de grasa y de fieltro después de su formación como radiotelegrafista en Posen es adiestrado en 1941 primero en Erfurt y después en Coningrat como piloto de combate lo que entonces sucede ya no puede conocerse con exactitud algunas cosas contradictorias no le interesaban a Boyce o las dejó conscientemente sin réplica así para el catálogo de la exposición de dibujos acuarelas óleos y esculturas de la colección Van der Grinten en octubre noviembre de 1961 en el museo municipal House Coeque bueno Coecoec en realidad así se escribe de Clive dice en este catálogo en una nota dice Joseph Boyce que la expresión general de piloto acerca de él de piloto de combate es adecuada porque dice Boyce pasé por todas las secciones de las armas lo de radiotelegrafista es falso quizás quiso decir con esto continúa aquí Stakel House en este libro que no había sido solo radiotelegrafista sino también piloto de aviación pero radiotelegrafista gracias a Heinz Sielman seguro que lo fue recordemos que en la introducción en este caso Hans Stakel House nos comenta que él ha tenido la posibilidad de conversar mucho con Sielman entonces bueno esto ayuda digamos porque es de primera mano todo aquello que Boyce de algún modo en este primer catálogo después de lo que podríamos llamar la situación postraumática de la guerra en el año 1961 empieza a decir empieza a decir aquí empieza a hablar de la cuestión lo va a hacer luego durante muchísimo tiempo hasta incluso como ya vimos también en el primer capítulo en la introducción en el texto perdón de de homenaje a su maestro en 11 días antes de su muerte ¿no? es decir Boyce va a seguir hablando de todas estas cuestiones y bueno es importante entonces tener esto en cuenta ¿no? para poder también evidenciar si se quiere o tener la posibilidad de una claridad sobre cierto tono que tiene la escritura de esta biografía esta biografía aparece en el año 87 y se publica bueno en español la edición que estamos leyendo que es primera edición se publica en el año 1990 y todo esto está en medio digamos ¿no? de una cercanía inmediata a la muerte de Boyce ¿no? entonces hay algo también que bueno esa cercanía en el tiempo si bien Stakelhaus venía investigando hacia mucho tiempo y venía desarrollando esta biografía ¿no? en esa investigación desde hacía mucho tiempo bueno el abrupto momento de la muerte de Boyce ¿no? o sea esta muerte en realidad anunciada pero de alguna manera una muerte que llega en un momento en el que Stakelhaus tiene casi lista su biografía podemos decir que acelera de algún modo el proceso también de la publicación de esto ¿no? de este texto y este texto es uno de los primeros textos por eso es muy importante tal vez no es la mejor biografía de Boyce hay seguramente biografías con muchísimo más material con muchísima más profundidad y rigor en la investigación pero Stakelhaus es un biógrafo de primera mano es un biógrafo que ha convivido con Boyce y con todas las personas que lo acompañaron durante el tiempo que él lo conoció y ha podido realizar entrevistas y ha podido realizar todo un trabajo que es muy importante digamos a la hora de pensar esta esta biografía parecida casi inmediatamente ¿no? o de una manera simultánea por decirlo de algún modo a la vida barra muerte de Boyce por eso también valga decirlo tiene también este tono por momentos ¿no? en el que Stakelhaus está buscando todavía ciertas ciertos guiños que bueno años después en otras biografías se pulieron porque el tiempo permitió ver con mucha más claridad algunas cuestiones acerca de Boyce especialmente a partir de esta biografía ¿no? entonces bueno dicho esto no valga para poder tomar algunas cuestiones de este texto y tal vez de textos que vamos a leer posteriormente ¿no? de otros libros acerca de Joseph Boyce dentro de estas lecturas ¿no? de la biblioteca Fabio de Camosi en la fundación La Bomba de Miel vamos a ir buscando ¿no? ciertas cosas vamos a ir encontrando ciertas cosas que en muchos momentos también se van a volver a poner en relación con estos tipos de parámetros ¿no? como en el caso este de Hans Stakelhaus que en esta biografía tiene estos pruritos ¿no? ha sido muy criticado esta biografía es muy criticada justamente por esto ¿no? porque hay una cierta calidad de de encubrir o de o de afinar o de o de decorar ¿no? algunas cosas que en rigor deberían haber sido entre comillas ¿no? a niveles académicos podríamos decirlo escritas de otra manera ¿no? no sé si investigadas porque creo que Stakelhaus hizo una muy buena investigación pero bueno como sabemos toda investigación deviene después ser un escrito como en este caso ¿no? a la hora de ser una investigación sobre una biografía y ese escrito bueno tiene parcialidades ¿no? tomadas a partir de definir en el momento de la escritura ¿no? y Stakelhaus bueno definió con esta posición o sea es crítico es muy pero yo busca una objetividad por supuesto dentro de lo posible como utopía ¿no? en torno a la idea de la biografía pero en un contexto que son estas biografías primeras de los años 80 estas primeras biografías que se hacen ya de un modo muy distinto a como se venían haciendo en los años 70 por ejemplo ¿no? y anteriormente son biografías que tienen otro carácter que buscan otra opinión del biógrafo y que en este caso bueno tiene todos estos condimentos ¿no? tiene todos estos condimentos bueno continuemos entonces con el texto de Stakelhaus en este caso continuemos con el texto de este libro el texto de este libro perdón dice Stakelhaus es evidente que la guerra afectó poco a Goiz un hecho lo demuestra claramente en mayo de 1941 obtiene un breve permiso o sea en medio de la guerra obtiene un digamoslo así en general ¿no? en medio de la guerra obtiene un permiso y viaja nos cuenta aquí en Stakelhaus dice que viaja a Erfurt a Weimar allí visita el archivo Nietzsche y detrás del castillo de Valverde perdón Belvedere ahí está con colores de acuarelas y lápiz sobre un formulario dos veces taladrado dos veces estroquelado en el que anteriormente ha escrito un texto pinta una escultura sin objeto vuelvo a leer es evidente que la guerra afectó poco a Goiz un hecho lo demuestra claramente en mayo de 1941 obtiene un breve permiso y viaja a Erfurt a Weimar allí visita el archivo Nietzsche y detrás del castillo de Belvedere con colores de acuarelas y lápiz sobre un formulario dos veces troquelado en el que anteriormente ha escrito un texto pinta una estructura sin objeto perdón recién leí mal pinta una estructura sin objeto el texto este texto dice el texto que está aquí en este formulario dos veces taladrado dice el autor dos veces troquelado dice primavera nórdica oh primavera tus mil fuerzas entran a raudales en mí cuando voy por el bosque como árbol junto a árbol aquí la temperatura luz recibida a través de la filigrana de las copas cae el rojo fulgor sobre las verdes hojas allá arriba discurre el arroyo suena con claro sonido argentino cuando las pequeñas ondas amablemente chapotean sobre la grava multicolor sobre las altas piedras se extiende ya un musgo de nueve años y al lado mismo del arroyo el fuerte impulso y el crecimiento de las plantas todo pugna por alcanzar las magníficas ventanas del temprano sol que hay por encima de mí así es rojo y más arriba un azul opalescente y ahora se estremece brillando en la hierba entre las piedras el área del oriente recorre todas las sombras una formidable tensión se provoca entre fauna y flora el hombre percibe que las plantas y los animales son parientes suyos esta energía interminable esta herencia y este rebosar de onisíacos los transforma el hombre con su contemplación espiritual de las realidades de la naturaleza en imagen ideal y en obra de arte por tanto purificada célula y herencia biológica los tres medran y prosperan con exceso y sin límites de unas fuentes siempre nuevas de una insuperable fuerza de creación biológica es lo que los griegos llamaron dionisíaco el hombre puede lo que quiere mediante su genio y su fanático querer lo dionisíaco en lo apolíneo apolo con dionisios mitología nórdica bueno vale aclarar que he ido siguiendo los espacios que plantea aquí el autor de este texto y que están marcados con barras barras inclinadas barras en este caso que están indicándonos que el texto está seguramente escrito de manera vertical una frase debajo de la otra en la imagen de esta obra de esta pintura podríamos llamarle así de Boyce de este trabajo sobre este papel troquelado el texto se ve de una manera en que bueno se lee supongo que así por supuesto en mi caso bueno no conozco el idioma alemán así que es difícil saber realmente cómo se lee pero bueno aquí está que el house nos lo ha dejado escrito de esta manera yo he seguido los espacios en torno a bueno una una función poética de la escritura para tratar de ser lo más fiel posible a ciertos juegos que Boyce hace en la continuidad de las frases y el corte de esas frases para transformarla en dos afirmaciones muchas veces dentro de la misma frase con sentido de manera contradictorio vamos a ir entonces a lo que sigue diciendo aquí el autor de este texto con semejante libismo romántico de la naturaleza el Boyce de 20 años se halla en efecto muy lejos de la realidad de la guerra a pesar de una media muy alta de pérdidas en los estucas los Hu 87 la especialidad entre comillas lo pone aquí el autor de este bombardero de combate era atacar objetivos como puentes barcos tanques en un abrupto vuelo empicado iniciado desde una gran altura las bombas estallaban inmediatamente antes de que el avión volviera a elevarse a unos 600 metros de altura con esta aproximación hacía un objetivo los estucas ¿no? corrían como es natural un especial peligro de ser alcanzado por los antiaéreos enemigos ¿no? por esta manera esta forma en que tenían para el lanzamiento de estas bombas esto le ocurrió a Boyce en varias ocasiones ¿no? estar al riesgo ¿no? de el ataque de los enemigos no obstante la dotación consiguió en la mayoría de los casos regresar sin mayores complicaciones al aeropuerto de procedencia una vez Boyce tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia bueno aquí otra vez ¿no? el tono de Staggall House que está buscando ¿no? cierta posibilidad de comprender para bien todo esto ¿no? que implica a un Boyce bombardeando desde un avión ciertos tipos de objetivos ¿no? también vale decir que Staggall House es un profesional ¿no? fue un profesional en este sentido ¿no? específicamente voy a hablar como biógrafo de Boyce muy comprometido con mucha calidad en su investigación y Boyce además si bien con algún grado de ironía como siempre lo hacía lo afirmó ¿no? de alguna manera logró ponernos al tanto de que estaba de acuerdo con lo que Staggall House estaba haciendo con lo que Staggall House estaba investigando y que le parecía ¿no? un profesional serio dedicado comprometido y que no no iba a faltar de alguna manera a a cierto rigor ¿no? en la búsqueda de los datos para escribir esta biografía por supuesto Boyce no 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 podía saber qué era lo que estaba escribiendo Staggall House más allá que seguramente esto lo digo yo ¿no? pudo leer algunas algunas cosas que Staggall House estaba proponiendo pero es inevitable pensar que esta posibilidad ¿no? que Boyce da legitimando a Staggall House como alguien que está haciendo bien su trabajo en torno a la investigación de su vida y de su obra de su obrar y demás bueno nos pone también a un Staggall House a la altura de Boyce ¿no? a la altura de una seriedad de una capacidad de rigor de una honestidad y de una de una entrega ¿no? sobre lo social muy 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 dedicada ¿no? muy muy este muy honesta si podemos si me permiten el uso de este término así que bueno también podemos entonces entender que si bien Staggall House está constantemente tratando de equilibrar ¿no? lo que la crítica más este más este bueno que estaba absolutamente obstinada ¿no? con el asunto de Boyce como un soldado de las fuerzas aéreas nazis de las fuerzas aéreas hitlerianas vamos a decirlo con mayor exactitud bueno esto que Staggall House está queriendo todo el tiempo de algún modo compensar e incluso podríamos decir justificar no es un juego de alguna manera que queda librado solamente a una situación personal o a una decisión de posición que tiene que ver incluso con una relación personal con Boyce ¿no? sino que bueno además de todo eso que seguramente lo es también Staggall House es un riguroso escritor en torno a una rigurosa investigación que ha hecho para poder llegar a una rigurosa biografía ¿no? por lo tanto una cosa no quita la otra también ¿no? esto que está diciendo ahora por ejemplo bueno es es razonable es luego por otros biógrafos también confirmado o por lo menos dicho en torno a esa idea ¿no? historicista crítica académica y digamos en torno también postestructuralista acerca de la verdad de estos hechos ¿no? entonces bueno también tengamos en cuenta que una cosa no quita la otra ¿no? Staggall House es un buen biógrafo es un buen escritor es un buen investigador que hizo bien su trabajo y que Boyce además consideró que era lo suficientemente claro honesto como para escribir para decir para nombrar acerca de él de su vida de su obra y demás ¿no? sabemos además que Boyce era muy en ese sentido muy poco muy poco amable digamos ¿no? era bastante antipático con la cuestión y no le interesaba mucho de hecho su autobiografía es una autobiografía bastante poco poco este normal para la normalidad de las autobiografías de la época y es en esa falta digamos de estandarización muy crítica sobre el objeto mismo ¿no? que podemos entender como autobiografía en este caso de una artista como era Boyce en eso bueno hay que entender ¿no? que si a Boyce Stakehouse le pareció que estaba bien ¿no? que hacía bien su trabajo y que podía escribir una buena biografía pues entonces demos también paso ¿no? además de mantener una visión crítica sobre esta manera de Stakehouse de estar compensando algunas cuestiones ¿no? también le demos una posibilidad genuina de haber hecho bien su trabajo ¿no? haber hecho y haber constituido una biografía que en torno a Boyce seguramente es una construcción ¿no? de él mismo a través de este biógrafo ¿no? seguramente así es que bueno dicho esto continuemos entonces con el texto de Stakehouse el hecho que sin duda tuvo mayor trascendencia en Joseph Boyce dentro de la guerra ¿no? en ese tiempo de guerra fue el accidente de aviación que sufrió en Crimea en el invierno del año 1943 43 perdón el Hu 87 que piloteaba tras un ataque a una base rusa de cañones antiaéreos fue alcanzado en la maniobra de remontar el vuelo y Boyce junto con su compañero ¿no? su compañero de nave su compañero de avión logran aún guiar aún está este aún ser bombardeados aún ser alcanzados ¿no? logra guiar el avión el aparato hacia detrás de las propias líneas ¿no? o sea en una maniobra militar con la que logra digamos resguardarse de más ataques hasta poder ponerse a salvo entonces dentro de esa maniobra falló de pronto el altímetro nos cuenta aquí Stakelhaus y dice que además se desató una tempestad de nieve en la que bueno el avión se vio entremedio y ya no pudo a partir de todas esas complicaciones mantenerse en el aire y cayó dice Stakelhaus aquí en este texto en esta biografía dice cae ¿no? y en el choque Boyce es despedido fuera del avión y queda apresado bajo la cola del aparato pierde el conocimiento su compañero yace cerca muerto el que Boyce sobreviva dice el autor de este texto es un milagro y este lo debe a un grupo de tártaros nómades que a su paso por aquella zona descubre en la profunda nieve los restos del estuca y al aviador desvanecido gravemente herido lo llevan a una de sus tiendas de campaña donde durante ocho días casi todos esos días Boyce inconsciente lo curan con sus remedios caseros que consisten en ungir sus graves heridas con grasa animal lo envuelven en fieltro para que esté caliente y lo alimentan con leche requesón y queso Boyce sin los cuidados sin los cuidados de los tártaros Boyce habría sucumbido a sus lesiones habría muerto por toda esta gravedad de lo producido por el accidente todo esto continúa diciendo el autor de este texto le afectó profundamente le afectó a Boyce profundamente cuando en cierta medida ha superado la situación sus salvadores le ruegan que se quede con ellos nos cuenta Staggers Boyce recuerda posteriormente que esta idea no le pareció descabellada las imágenes que en su mente suscitó la vida entre los tártaros jamás las olvidó y las transformó en algunas acciones a su manera el fieltro y la grasa por ejemplo se convirtieron en sus materiales escultóricos esenciales Boyce no se queda a vivir con los tártaros al cabo de algún tiempo es descubierto por un comando de búsqueda alemán y trasladado a un hospital militar es decir es rescatado y trasladado para ser atendido en un hospital militar su curación continúa diciendo el autor de este texto hace tan buenos progresos que de nuevo es enviado al frente o sea de nuevo es enviado al frente de guerra a seguir luchando en la guerra combatiendo en la guerra mejor dicho y aquí está que el house se pregunta quieren con ello castigarle el mando o sea quienes están al mando de las tropas quieren con esto con aún recuperándose castigarlo enviándolo nuevamente al frente enviándolo nuevamente a la guerra continúa diciendo Stakelhaus Boyce ya recalcitrante durante su formación como radiotelegrafista en Posen tampoco ahora en este momento cuando los vuelven a enviar a la guerra se muestra muy sumiso a la disciplina a causa de eso bueno de que se niega se negó a ir a causa de su negativa dice Stakelhaus a cumplir las órdenes es degradado dos veces de primer sargento su grado más elevado conseguido a soldado raso el que no se le castigara más rigurosamente se relaciona quizás con su extraordinaria valentía por la cual se le distinguió con la cruz de hierro de segunda y primera clases desde Crimea pasa a servir en el ejército en Holanda en Holanda septentrional después de que fuera dado de alta del hospital militar es decir ya como soldado raso se va a Holanda septentrional en Oldenburg forma parte más tarde de la última leva lo que se llamó la división fantasma Erdmann una unidad de paracaidistas de paracaidistas perdón reclutada de todas las armas posibles es decir una unidad constituida por distintos tipos de reclutas que venían de distintas áreas de la armada militar hitleria Boyce es herido aún cuatro veces más en combate o sea después de esto y ya en esta unidad de paracaidista y algunas otras acciones que tiene que hacer como soldado raso es herido cuatro veces más en combate la última vez poco antes de terminar la guerra ocurrió en 1945 finalmente continúa Stackelhaus se le tiene también que extirpar el vaso o sea producto de todas estas nuevas heridas de todos estos nuevos eventos que van ocurriendo dentro de su participación en la guerra le tienen que extirpar el vaso a la colección de sus medallas continúa el autor de este texto al valor de sus medallas al valor viene a añadirse la condecoración de oro así se llama esta medalla por las heridas es una condecoración a partir de las heridas dice Stackelhaus físicamente está hecho una ruina cuando cae incluso prisionero ya al final de guerra cae prisionero de guerra de los británicos en Cruz Haven aproximadamente un año más tarde puede Boyce regresar a casa aproximadamente después de un año de haber caído prisionero ya en el fin de la guerra puede volver Boyce a su casa dice Stackelhaus ya hace tiempo que ha tomado una decisión quiere estudiar arte ya en su época de Posen cuando era ociente invitado de la Reitsun University perdón lo voy a leer como es perdón perdón es Reitsun Reitsun Universitat así es perdón se había dado perfecta cuenta de que para médico no servía la idea de convertirse por ejemplo en un experto de amebas decía no es que con bastante ironía le repugnaba dice Stackelhaus y de la misma manera que no quería convertirse en un científico unilateral así también en vista de su decisión de estudiar arte comprende que se trata de hacer saltar las fronteras del arte o sea aquí también es importante poder indicar esto con mucha claridad es decir Stackelhaus lo que nos está contando es que el joven Boyce un año después de ser apresado por los británicos en el cierre en el fin de la guerra logra volver a su casa y que en ese tiempo no nos dice en realidad cuándo ni cuánto Boyce ha decidido estudiar arte y que ha decidido además que no sirve para médico se ha dado cuenta que no sirve para médico que no valía para médico lo dice así Stackelhaus y que incluso algunas cuestiones que hacen a la medicina le repugnaban a esto algunos otros biógrafos lo ven también señalado o lo ven indicado de alguna manera en algunos dichos de Boyce acerca de sus malas experiencias dentro de bueno lo que fueron las recuperaciones de sus heridas de guerra en medio del combate o sea en los hospitales de campaña podríamos decir de una manera coloquial no es ese específicamente nombre pero dentro de la guerra en la atención que se les podría brindar a los heridos en medio de un combate bueno a Boyce lo hacen de alguna manera también alejarse de alguna idea de ser médico hay algo que ahí pasa y que bueno aquí Stackelhaus no habla así puntualmente en este momento pero vale decirlo que ahí hubo un quiebre y seguramente bueno ya ya nos vamos a enterar más adelante de por qué en realidad Boyce va a ir buscando esta posibilidad en el arte ya sabemos de dónde nace un poco lo que hemos escuchado en el capítulo uno con mucha claridad un poco el inicio de toda esta cuestión de Boyce con el arte pero bueno ahora aquí queda claro en qué momento Boyce decide ya dedicarse concreta y conscientemente al arte pero también queda claro y deja así por lo menos lo deja claro Stackelhaus aquí en esta biografía que lo va a hacer o sea se va a dedicar al arte y dice él leo textualmente lo que dice Stackelhaus comprende que se trata de hacer saltar las fronteras del arte o sea se va a dedicar al arte para hacer saltar las fronteras del arte es decir para romper para quebrar para de alguna manera hacer desaparecer entre comillas las fronteras del arte desintegrarlas desaparecer en ese sentido es decir un compromiso que asume Bois desde el primer momento o sea él decide que va a estudiar arte pero con esta orientación con este objetivo bajo esta idea bajo esta dirección con este sentido continúa entonces el autor de este texto los preparativos para ello los realizó Bois en forma consecuente siempre que disponía de tiempo durante su formación como radio telegrafista y aviador revolvía las librerías y las tiendas de anticuarios en busca de libros de arte y tratados de ciencias naturales es decir ahí nos empieza a dar una idea de cómo Stathel House seguramente escuchando a Bois y algunos otros testigos va atando estos cabos que bueno por supuesto son muy subjetivos pero es interesante ver esto que Bois dentro de esta formación radio telegrafista y como aviador ya está buscando dentro de por ejemplo su siempre a ficción y sus siempre gustos por las ciencias naturales y también ahora específicamente por el arte cosa que ya venía también haciendo pero de una manera aquí muy concreta nos está contando Stathel House que se dedica en su tiempo libre digamos a revolver en las librerías a las que puede ir hasta encontrar libros de arte y tratados de ciencias naturales es interesante rescatar que a esto Stathel House nos dice nos cuenta que Bois lo está haciendo cuando todavía es radio telegrafista y aviador es decir en el primer tiempo de Bois dentro de las fuerzas militares es decir desde el primer momento que Bois empieza a desarrollar esta actividad vamos a decirlo de esta manera para también ablandar un poco la cuestión desde que empieza a desarrollar esta actividad como soldado como parte de las fuerzas armadas hitlerianas obligado valga siempre decir eso de ser un servicio militar obligatorio ya está buscando o sea sigue interesado y va profundizando cuando puede en sus momentos libres sobre arte y también lo que siempre le había de la misma manera interesado que son las ciencias naturales recordemos también aquello de que bueno se reunían en un grupo luego se reunieron en un grupo en el que trataban de temas filosóficos o sea Bois tiene dentro de esta experiencia de la guerra todas estas otras posibilidades que él va generándose o que va encontrando o que se le van cruzando y va aprovechándolas a todas tal vez por eso también es que Bois determina que esta opinión que aquí Stakenhaus nos ha subrayado acerca de esto de la guerra que le fue una experiencia importante pero que no le da tanta importancia podemos decirlo de ese modo igualmente volvemos siempre al punto de que Bois era un manipulador de la verdad en torno a constituirse en sí lo real que le permitiera en un primer momento repararse luego sanarse y luego restablecerse como ser como individuo social con un gran compromiso humanista entonces bueno también podemos pensar que todo esto está dentro de ese diseño siendo parte de una intención que Bois tuvo y bueno fue en muchos de sus textos sus manifiestos o sus bueno tiempos extensos de oratoria etcétera sus clases bueno etcétera Bois dejó muy claro también pero bueno aquí pensemos pensemos y demos también lugar a que seguramente Stakelhaus le sirvió de puente le sirvió de vehículo para también terminar de afirmar algunas cosas a través de un tercero a través de un investigador serio a través de una persona que dentro de un ámbito de construcción académico académica de una biografía de artista va a servir como posibilidad de legitimación de ciertas cosas que Bois dice que Bois dijo que Bois da a entender Stakelhaus yo y estoy diría en mi caso seguro supo perfectamente porque conocía muy bien a Bois que Bois iba que Bois no solamente iba sino que lo estuvo haciendo todo el tiempo de manipular a través de él la verdad final que es esta biografía inmediatamente aparecida en esto que podemos entender como vida barra muerte ese tiempo de vida barra muerte que fue el último tiempo de Bois entonces Stakelhaus yo creo que bueno ahí también juega un poco con esto con digamos con hacer la pelota o sea hacerse el tonto sobre la cuestión y a la vez manipular a su antojo aquello que Bois estaba pretendiendo de él cosa que seguramente también Bois sabía y ahí se da todo este juego redondo que va y viene va y viene y viene entre Bois y este biógrafo pero que en muchos casos Bois procedió del mismo modo podemos pensar en el caso de bueno de sus coleccionistas incluso por ejemplo cuando definió aquella aquella montaje de obras que se lleva por nombre del blog Bois bueno con las instituciones con incluso la crítica con el periodismo con sus colegas con el mundo político parlamentario bueno creo que Bois siempre tuvo ese mismo juego con sus alumnos por supuesto con las instituciones con el mundo museístico y demás ¿no? el mundo de las galerías de arte Bois siempre tuvo esta actitud de ida y vuelta ¿no? de esa de ese juego redondo en el que todos sabían todo lo que estaban haciendo y era claro que había una construcción de lo real ¿no? que no tenía que ver con la noción más podríamos decir más tradicional por decirlo de algún modo permítanme por favor esa expresión de la verdad ¿no? Bois no era en ese sentido un un intelectual vamos a llamarlo también así porque creo que es la mejor definición no era un intelectual un artista que en ese sentido ¿no? un artista intelectual buscara la verdad no era un artista intelectual que fuera convencional y que de alguna manera estuviera bajo esa noción de normalidad no le interesaba eso no era eso lo que le interesaba y todos quienes le rodearon ¿no? tanto personas instituciones etcétera jugaron ese juego él sabía que jugaban ese juego y entre todos a la vez hacían como que jugaban a otro ¿no? que es una transversalidad muy propia de todo lo que hace a las relaciones tanto institucionales como personales de Bois en torno a su profesión a su vida personal etcétera y que bueno esa transversalidad esa tercera posición es la que finalmente es interesante ¿no? es la que finalmente es la más rica ¿no? es la más potencial y la que ha dado muchísimo ¿no? así que bueno aquí Stakehouse también está jugando un poco con esto ¿no? y vale esta aclaración o este comentario porque bueno también va a servirnos no solamente para poder continuar con una comprensión rica y más profunda del texto de esta biografía de Joseph Bois ¿no? de Hans Stakehouse sino que vamos a poder a partir de esto apreciar muchas cosas con maneras más ricas con mayores elementos mayores herramientas de algunas de las próximas lecturas que vamos a hacer de libros acerca de Joseph Bois o libros y textos escritos por Joseph Bois continúo entonces leyendo esto voy a retomar porque lo hice larga a esta explicación vale todo porque creo que es necesario para poder ir comprendiendo con mayor profundidad voy a retomar entonces por esta razón desde el último párrafo dice entonces el autor de este texto los preparativos para ello para dedicarse al arte los realizó Bois en forma consecuente siempre que disponía de tiempo durante su formación como radiotelegrafista y aviador revolvía las librerías y las tiendas de anticuarios en busca de libros de arte y de tratados de ciencias naturales libros de arte y tratados de ciencias naturales dice Stakelhaus a continuación de esto época hitleriana guerra las heridas todo ello lo desechó aparentemente Bois desechó todo esto sin consecuencias con una excepción el encuentro con los tártaros es decir Bois a esto que podemos entender como época hitleriana guerra las heridas que causan esa guerra que no son solamente físicas sino son también psíquicos psicológicas espirituales etc todo tipo de heridas a todo eso dice Stakelhaus Stakelhauser perdón Stakelhaus dice que Bois lo desechó y dice que lo desechó aparentemente sin consecuencias o sea lo desechó sin quedarse con nada de eso esto es también muy significativo en este momento de esta biografía en el límite vida barra muerte de Bois ¿no? es muy significativo porque es importante poder comprender que Bois en esta biografía que Stakelhaus está llevando ¿no? está amasando todavía que nos está haciendo de introducción de estos capítulos ¿no? están como buscando que encontremos una forma del Bois que después va a puntualizar y sobre el que va a focalizar de una manera mucho más más disciplinada ¿no? más disciplinar más más estricta Stakelhaus lo que lo que nos está dando ¿no? es esta palabra que tenemos que tener siempre en cuenta respecto a qué hizo Bois ¿no? esta palabra que por supuesto estamos utilizándola en el español a partir de una traducción ¿no? no voy a ir a la palabra original en el alemán porque sería muy complejo pero vamos a vamos a quedarnos con esta palabra yo creo que está bien en la traducción por lo menos a mí me parece que así lo sucede ¿no? así lo es que es desechar ¿no? o sea Bois a la época hitleriana a la guerra a las heridas las desechó y aparentemente a eso lo hizo sin consecuencias sin que nada quedara excepto ¿no? y aquí marca esto Stakelhaus en esta biografía el encuentro con los tártaros es lo único que Bois en apariencia entre otras cosas aquí sabemos aclarar el propio autor de este texto es lo único que rescata ¿no? continúa entonces el autor de este texto diciendo este encuentro con los tártaros se reveló como un hecho clave tampoco el cautiverio después de la guerra le afectó de un modo particular es decir también el cautiverio después de la guerra ¿no? cuando es apresado por los ingleses también lo desechó más tarde dice Stakelhaus en esta biografía refirió Bois que él y sus compañeros habían padecido un hambre atroz es lo único que dice respecto a esto ¿no? al momento del cautiverio por esto dice el autor de este texto se puso a buscar alrededor del campamento plantas comestibles de ello entendía Bois mucho realmente y como por arte de magia creaba lo pone entre comillas para los compañeros para esos compañeros de cautiverio los más variados platos vegetales es decir lo que Bois logra rescatar ¿no? que en este caso es Stakelhaus quien nos lo cuenta en esta biografía por primera vez en una revisión ¿no? en el momento insisto vida barra muerte de Bois es que bueno Bois vive en este cautiverio junto con sus compañeros como prisionero de guerra una situación de mucha hambruna digamos ¿no? de mucho hambre para decirlo mejor perdón de mucho hambre pasan mucho hambre entonces Bois sale recorre los alrededores del campamento y con eso y recoge ¿no? ahí recorre los alrededores y recoge hierbas ¿no? eh plantas en realidad comestibles dice Stakelhaus y con eso ¿no? con esas plantas comestibles crea ¿no? crea o sea esta palabra creaba dice ¿no? creaba para los compañeros los más variados platos vegetales es decir lo único que rescata dentro de todas estas de algunos de estos componentes del conjunto que hizo su participación en la guerra son este tipo de cosas ¿no? los tártaros y su experiencia con esta tribu de nómades ¿no? que los salvan ni con quienes queda viviendo un tiempo hasta que es rescatado entre comillas ¿no? por las fuerzas militares alemanas y es llevado a un hospital a que termine de recuperarse ¿no? un hospital alemán esa experiencia es la que rescata de todo lo otro que descarta entre todo lo que descarta rescata esto y también esta otra ¿no? sin hablar o sea porque ha descartado la situación de su de haber sido prisionero de guerra pero no obstante rescata que cuando fue prisionero cuando estuvo prisionero creó ¿no? platos comestibles para sus compañeros que estaban con mucho hambre es decir literalmente muriendo de hambre ¿no? aquí esto también es de alguna manera ¿no? algo que bueno hay que tomarlo dentro de la fe de Boyce ¿no? como también un hecho de crear como creer crear ¿no? es un acto de fe digamos ¿no? es un poco la multiplicación de los panes podríamos decir ¿no? aquí Boyce se proyecta también en esta anécdota de una manera muy sencilla y encubierta en las palabras de Starkelhaus que es quien finalmente nos cuenta esto como un hombre providencial digamos ¿no? como un ser providencial que bueno que también aparece ¿no? de alguna forma como un salvador de vidas ¿no? entonces de alguna manera rescata dos cosas de la guerra cuando a él le salvan la vida y cuando él salva vidas ¿no? es interesante poder ver esto desde esta perspectiva continúa diciendo ya para terminar con este segundo capítulo el autor de este texto dice sus experiencias las de Beuys las de Beuys perdón en la segunda guerra mundial apenas inspiraron al artista artísticamente ni tampoco sus graves heridas lo hicieron ¿no? de él de Beuys no existe prácticamente ningún trabajo relacionado con la guerra únicamente se han conservado algunos croquis con lápiz que en este caso bueno refieren por ejemplo a la imagen de una enfermera rusa que es de 1943 a un avión aterrizando y al faro de Sebastopol que son de 1946 ¿no? aquí vale hacer una aclaración esto es bueno es lo que señala Sacklehaus aquí en esta biografía ¿no? que volvemos en 1987 1990 para nuestra traducción en español la que estamos leyendo y es un tiempo en el que todavía no se ha hecho una búsqueda profunda sobre la obra de Beuys existente y dispersa en distintos lugares en distintas locaciones en distintas en distintas manos digamos ¿no? al cabo del tiempo y al ir investigando y al bueno Beuys también ir haciéndose cada vez más reconocido fueron apareciendo otras podríamos llamar obras u otros como llama aquí Sacklehaus croquis con lápiz de esta época ¿no? algunos se supone hechos durante el proceso de la guerra y otros posteriores que revisan sus recuerdos de la guerra la gran mayoría de estos de estas piezas bueno suscitan mucha controversia no hay realmente manera de saber por lo menos hasta ahora no se ha logrado saber si esto realmente fue así como se dice o sea son dibujos croquis de Beuys hechos durante la guerra o hechos después de la guerra pero en relación a sus recuerdos de 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 su servicio ¿no? en las tropas militares bueno no se sabe ¿no? no se sabe a ciencia cierta aquí lo importante en todo caso es que en torno ¿no? a Beuys y bajo su conocimiento Stacklehaus está diciendo que lo que quedó son solamente estas tres piezas ¿no? vamos a tomar por ahora eso luego en algunos libros posteriores que vamos a leer de Beuys va a haber algunas cosas ¿no? que van a aparecer que bueno ya trataremos en ese momento y veremos a ver cómo se define ¿no? cómo se define según cada caso estas apariciones después de su muerte de cierto tipo de de piezas que hacen a su obra como artista continúe entonces diciendo Stacklehaus en esta biografía Beuys había de transformar de otra e insólita manera las experiencias de dolor proximidad de la muerte y muerte incluso ¿no? de la vida nómada estepa y tártaros o sea Beuys no no dibujó digamos ¿no? sino que transformó de otra manera las experiencias de todo eso y bueno esto por ejemplo queda claro en una respuesta que va a dar a los hermanos Van der Grinten y que nos cuenta cuál fue la situación aquí el biógrafo en este caso Stacklehaus nos cuenta de la siguiente manera dice la pregunta de los hermanos o ante voy a agregar ante la pregunta de los hermanos Van der Grinten acerca de los lugares de servicio en el ejército durante la guerra y sobre sus impresiones las de Beuys ¿no? esenciales al respecto ¿no? recordemos que Van der Grinten eran hermanos coleccionistas y que coleccionaban obra de Beuys y seguramente que en ese contexto están haciendo también estas preguntas ¿no? bueno ¿qué recuerda Beuys de la guerra? ¿cuáles son sus impresiones esenciales? ¿no? y Beuys dice aquí el autor de este texto responde en este caso una respuesta que aparece aquí él lo cita en el catálogo de la exposición de 1961 en el Clever Museum House Coec de la siguiente manera dice Stackle House ¿no? o sea él nos va a citar el texto que aparece en este catálogo de exposición de 1961 ¿no? del cual se ha hablado y que ante la pregunta de los hermanos Van der Grinten recordemos que este catálogo es en torno a la exposición de la colección Van der Grinten. Ellos le preguntan sobre las impresiones esenciales de la guerra y Boyce responde lo siguiente. Impresiones esenciales, dos puntos. Los países eslavos, Polonia, Checoslovaquia, Praga, Moravia, Rusia, la Rusia meridional. Impresiones esenciales, dos puntos. El Mar Negro, el Mar de Azov, la Estepa Rusa, en Cubano, espacio vital de los Tártaros. Los Tártaros querían acogerme en su familia. La Estepa de Nogay, Crimea, lugares, dos puntos. Perecob, Kertz, Feodosia, Sinferopol, Baquisaray, Monte Yailó. La Colóquida de los Griegos, el Bellocino de Oro. Odessa, Odessa, perdón, sí, está bien, Sebastopol, Rumania, Delta del Danubio, Hungría, la Estepa, Croacia, el Sade, Viena, y en Viena recuerda los Hunos y los Turcos a las puertas de Viena. Italia Meridional, en este caso Apulia, Teatro Occidental de la Guerra, dos puntos, como paracaidista en el norte de Holanda. El Oldenburg hasta la costa del Mar del Norte. Continúa el autor de este texto. Cuando Joseph Beuys anotó todo esto, ya estaba en el camino de su concepto ampliado del arte y con ello de los sensacionalismos y escándalos de su vida. Bien, así termina entonces el segundo capítulo de esta biografía de Joseph Beuys, acerca de Joseph Beuys, de Hans Stackerhaus, en este caso, bueno, con este texto, que son impresiones esenciales acerca de su experiencia en la guerra, ¿no? Las impresiones esenciales, tal vez de las primeras, que han quedado asentadas, documentadas, en este caso, en un catálogo de exposición, y que es la manera, ¿no?, en que Beuys transforma, como dice aquí, según su apreciación, ¿no?, Stackerhaus, transforma de una manera insólita las experiencias de dolor, proximidad de la muerte y muerte, incluso, ¿no?, también de la vida nómada, de la esteta y de los tártaros. O sea, es una de las maneras, ¿no?, en que Beuys, sin recurrir a ciertas experiencias plásticas, ¿no?, más tradicionales, o a ciertas herramientas plásticas más tradicionales, expresa sus impresiones respecto a las experiencias de la guerra. Por supuesto, este texto resulta en ese catálogo una intervención absolutamente de carácter conceptual, ¿no? O sea, incluso podríamos decir que de un modo del conceptualismo que Beuys va a, del cual va a ser referente y va a desarrollar en torno a Alemania, a los Países Bajos y alguna zona, digamos, de influencia que tienen en esa misma época, estamos hablando, ¿no?, ya, año 61, un inicio bastante singular, bastante particular de lo que después entendimos, ¿no?, a partir del arte americano, que se empieza a dar también, de alguna manera, en esa misma época, aunque tal vez un poco más tarde, entre comillas, entre comillas, dependiendo del autor que revise esta cuestión, o sea, se empieza a dar junto, ¿no?, casi junto, muy cerca de lo que, bueno, después el arte americano instaló como arte conceptual, ¿no?, incluso podríamos hablar de conceptualismo, esto podría llegar a ser un conceptualismo que lidera Beuys y que tenemos aquí una primera expresión, ¿no?, o sea, una definición plástica a partir de este texto que figura en el catálogo como respuesta a la pregunta acerca de cuáles fueron sus, cuáles son en ese momento, ¿no?, sus impresiones esenciales acerca de su paso dentro, digamos, de la lucha, la guerra, ¿no?, la Segunda Guerra Mundial. Bien, hasta aquí entonces este segundo capítulo de la biografía de Heinz Stackelhaus acerca de... Gracias.